¿Qué hace, vámonos por acá? ¿Qué hace, vámonos por acá? No sé qué está pasando. Fue el 26 de octubre del año 2020 cuando toqué por primera vez este tema. Y desde entonces, cientos de miles de personas se preguntan. ¿Qué pasó con Luan, el padre de familia y protagonista de este caso? Él no volvió a actualizar con algo sustancial luego de todo esto. A diferencia de otras personas, Luan se mantuvo con un perfil muy bajo. Aseguró en reiteradas ocasiones que todo lo que le ocurrió es completamente real. Tras ponerme en contacto con él, surgieron dos puntos interesantes. Lo primero es que desde entonces, él grabó más videos. Cosas inéditas que al día de hoy no se han visto en ninguna otra parte. Y a raíz de esas cosas inéditas, surge el segundo punto. Lo que vimos que le ocurría en el primer video, le volvió a pasar durante una noche especial. Solo que, mucho peor. 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 Luan no es el tipo de persona que disfruta la exposición, por eso se ha mantenido de perfil bajo, ha tenido que sufrir horas frente a la computadora capturando pacientemente momentos como los que yo te estoy mostrando rápida y cómodamente. Gracias por ver el video. Pasó una buena parte de sus ratos libres coleccionando marcas de tiempo de las cámaras de seguridad de su propia tienda, sin embargo nos contó algo muy interesante. Hizo amistad con un sacerdote, uno muy bueno, quien se puso a escucharlo, un religioso que se tomó muy en serio el caso y aceptó viajar hasta Guadalajara para ir al hogar de Luan y bendecirlo. Este padre no está para cuentos, no es alguien que simplemente aparece para no ver la hora de irse y hacer como si no se acuerda. Este sujeto va cada 15 días a hacer limpiezas a la casa de Luan, cosa que él y su familia agradecen inmensamente porque desde entonces las cosas mejoraron mucho. En palabras de la familia, ahora solo se ven situaciones malas muy de vez en cuando. El sacerdote tampoco se limita a todo lo anterior dicho. En una conversación con la familia aseguró algo increíble, que la culpa no la tiene la casa, tampoco la tienda que regenta el jefe de familia, la cual está en el piso de abajo. No es la zona ni tampoco el lugar, la culpa es de Luan. E increíblemente, para él esto tiene sentido pues, en esa casa no le ha pasado nada a nadie antes. El lugar ha sido habitado anteriormente por hermanos de la esposa de Luan e incluso por sus suegros. ninguno de ellos vivió situaciones problemáticas, ni dijeron haber visto nada. Luan se animó a contar un detalle importante de su vida, pasa que recuerda cosas de su pasado que reptaron por el pozo hacia la actualidad y lo atormentan una vez más. De niño, recuerda exactamente la misma situación que ahora como esposo y padre está viviendo. Porque donde él pasó su infancia, ocurrían cosas muy similares a las que suceden ahora. Cosas que tuvo la suerte de vivir de muy pequeño porque de ese modo lo llegó a normalizar, según recuerdan sus padres. Por una cuestión de privacidad que él valora inmensamente, Luan no quiso grabarse conversando con ellos. Quizá algún día él se anime a explicarlo ante la cámara. Afirma que con sus padres hubo una plática muy interesante respecto a todo. Le contaron que este tipo de situaciones son comunes en su familia, en especial en los hombres. Su papá lo simplifica como algo generacional y afirma que en la familia siempre ha corrido una sensibilidad extraordinaria para lo inusitado. Luan afirma que, como si hubiese sido jugar con un avispero, desde esa conversación las cosas en su casa empeoraron, por lo que no puede esperar a que transcurran los días que faltan para que el sacerdote vuelva y alivie la ponzoña llena de gusanos voraces, esperando tras el espectro que, sin quererlo, él invoca. Durante una de esas noches, contando los días para la llegada del sacerdote, ocurrieron las cosas que vas a ver a continuación. Amigos, comencé a grabar porque ahorita que regrese del baño mi esposa dice que se oye como si estuvieran caminando en el techo. No he escuchado ya hasta ahorita nada. Dejen tratar de prender la luz. Vamos a ver si ahorita escuchamos algo. Oye, quise escuchar algo. Quise escuchar. Oye, oye, oye. Oye, se escucha en el techo, sí. Sí, se escucha en el techo, se escucha en el techo. Yo clarito quise escuchar aquí al ladito de la cama, pero no. Eso es en el techo. Y se oye un ruido así como... como crujido. Se escucha raro. Oye, oye. ¿De qué lado será? Ya, ya. De acá, de acá. Se escucha como en la pared también, como en la pared. Voy, 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 voy. Sí, déjame sumo, déjame sumo rápido. Espérame. No hay nada. No se ve nada, absolutamente nada. No hay nada en el techo. No hay nada en el techo. ¿Qué va a ser? No hay nada en el techo. Te digo, ya tenía rato desde que tú te abandes. Se escucha como si estuviera crujiendo algo. Porque cruje también en el techo, como si lo estuvieran pegando. ¿Escuchaste? ¿Escuchaste eso? Sí. Sí. Sí, sí. Se escucha, se escucha, se escucha. Ya, te presto. No están ladrando. Escucha. Te tengo que pedir que prestes mucha atención a todo lo que viene de ahora en más. Por ello te pregunto. ¿Viste eso? Sí, se escucha, se escucha. Me están ladrando. Me están ladrando. Quizá te tiente pensar que esto pueda ser un reflejo del mismísimo Luan. Pero no. Este es Luan. ¿Y qué le ha estado preguntando? ¿No le dio un susurro? No, no escuché nada. Si se escuchó es leve, pero no, no alcancé a distinguir. Dios mío, ¿qué será? ¿Qué será? No, no hay nada. No escucho nada. Déjame, vuelvo a asomar, déjame, vuelvo a asomar. Déjame, vuelvo a asomar. No hay nada. No hay nada. Deja de gritar. No hay nada. Deja de gritar. Vas a despertar al niño. No, no se escucha nada. Pero si he notado esto, que desde que le pregunté a mis papás, han estado como que, que esta situación así, hoy. Hoy, el que me respetó. ¿Y no se querrán decir algo? Pues yo creo que no ande de preguntón, no sé. Pero ya se quiere despertar el niño. Ya hay que dejar de grabar. Sí, ya mejor apaga eso porque, sabes que no me gusta. Amigos, empecé a grabar, porque los barros están muy alterados, ¿se escuchan? Y aparte se escucha ruido en el techo, aquí alrededor. En el closet también se escucha ruido, no quiero despertar a mi esposa. Oigan, oigan, escucharon, escucharon, escucharon. Déjenme prender la luz. Si escuchan a los barros, están alterados. Eh, ¿escucharon? Ese ruido es del techo. No sé qué esté pasando, pero sí me siento nervioso. Vamos a ver. Jiménez, se abrió la puerta. Vamos a ver. Jiménez, se abrió la puerta. Se abrió la puerta como la última vez. Déjenme calmo, déjenme calmo, déjenme calmo. Déjenme calmo. No hay nada, no hay nada, no hay nada, no hay nada. No hay nada, no hay nada. Se abrió la de abajo, se abrió la de abajo. Vamos a ver, vamos a ver. No sé por qué los barros están tan alterados. Sigue el juego, abajo de la cama, abajo de la cama, se escuchó algo. Se escuchó ruido, amigos, aquí abajo de la cama. Pero no hay nada. Están esc... No sé por qué los barros están tan alterados. No sé por qué los barros están tan alterados. No sé por qué los barros están tan alterados. Sigue el juego. Sigue el juego, abajo de la cama, abajo de la cama, se escuchó algo. Se escuchó ruido, amigos, aquí abajo de la cama. Pero no hay nada. Están escuchando ruido. Oye, ¿cómo están los perros? Vente, se escuchan ruidos. Aquí en todo el rededor. No sé qué está pasando. Oye, oye, ¿escuchaste? Sí, sí, oye. Oye, la ventana, la ventana, la ventana, la ventana, la ventana. De este lado también se escucha. Aquí abajo, mira, se escuchó abajo. Jamás humo, pero no hay nada. Se escucha aquí como un crujido. No se detecta bien cómo es. Oye, otra vez. Es en esta zona. Yo no sé qué está pasando. Oye, los perros. Oye. Incluso entre los ojos más ágiles de la audiencia, a quienes nada se les escapa y que en muchísimas ocasiones me han señalado a mí cosas que se me saltaron, estoy casi seguro de que lo que acaba de ocurrir no fue visto por casi nadie. Oye, otra vez. Es en esta zona. Yo no sé qué está pasando. Oye, los perros. Oye. 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 Abajo, abajo, otra vez. Abajo de la cama. ¿Sí escuchaste? Sí. Déjame asumir escucho otra vez en el techo. ¿Cómo se va a hacer ratito? A ver que se me mudó la cortina. ¿Cómo se va a mover? A ver si la puerta está cerrada. Mira. Trae la luz para que veas. Así como si entrara a... Trae la luz. Está cerrado. Pues sí, ya sé que está cerrado. No se puede. Pero no se puede. No puede entrar aire. Oye. Oíste otra vez. Se quiso escuchar en la ventana y en el techo. ¿Qué está pasando? Chingada madre. Oye. De este lado. Pues sí. ¿Por qué nos vemos este lado? Sí, ya sé. Pero no hay nada aquí. ¿Y el chico está aquí? Sí. No hay nada aquí. Es así pues. Como el caso de Luan llega a lo que quizá sea un final. Y como en las mejores historias no es un final simple. Ni blanquinegro. Él encontró el equilibrio. Un sacerdote lo ayuda y en muy buena medida resuelve el problema. Pero si Luan juega con ciertas cosas o si simplemente deja correr el tiempo, el mal vuelve a sembrarse. Él está convencido de que le tocó vivir esto por una cuestión de familia. No le agrada en lo más mínimo y muchísimo menos si afecta a su propia familia. Pero cierto es que si ponemos las cosas en cada lado de la balanza, a Luan quizá le tocó lo mejor. Él lo ha aceptado. Y si está en lo cierto y es realmente una cuestión familiar, quizá esto vaya preparando a la nueva generación para lo que le va a tocar algún día. Si el video te gustó, por favor dale pulgar arriba y suscríbete a este canal. Muchas gracias. La ambientación musical ha sido trabajo del talentoso Obras Ocultas. Por favor, visítalo. Te habla Dodros y te deseo buenas noches.